que se hizo viral. Ajá. Sí, es. ¿Quién la viró? No, 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 se viral hizo. Por eso, ¿Quién la viró? ¿Quién la puso viral? Ah. Ah. ¿Quién la? Wow. Son conceptos. Sí, son los conceptos del nuevo milenio. Miren, eh, y es, el titular dice, Chewbacca dio a luz, ¿No saben quién es Chewbacca, verdad? De Star Wars. Que coge lo carro, Michael Chewbacca. No, ese es Chewbacca, ese es Chewbacca. No, Chewbacca, Chewbacca es como la, la, la que es como humoso. No, ese es Chewbacca. Chewbacca. Mierda. No, 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 señores, por Dios, eso es cuando tú tienes tu vaca, yo tengo mi vaca, él tiene su vaca. Tú lo explicas. Tú lo dijiste al revés. En la pausa. Algo de un chiste. En la pausa. En la pausa. En la pausa. Chiste. Chubacca, chubacca, chubacca. Ok, ¿Cómo es que lo tengo que decir? Eso es lo que anuncia meteorología. Chubacca. Chubacca. Eso es cuando yo tengo mi vaca y él tiene chubacca. Chalín, debiste decir, eso es como una repartición de ganado. Tú le haces a la caja que tu vaca, chubacca, chubacca. Exacto. No, pero el interés. Cada cual tiene chubacca. Es para que tú veas que no es fácil. Miren. Miren. Que tú y yo te lo celebramos. Para que veas que el que lo vive, el que lo sube. Miren. Estimados. Entonces. Sí. A tu red, a tu red. Sí, sí, sí. Yo no he empezado como que de mis redes. Entonces, el título. Habla Magister, pero no se salió. No, su trabajo, su trabajo. Me dio un boche a Blanche. Señores, Chubacca dio a luz. Y es, como lo titulan, un gracioso parto que una mujer se puso, se disfrazó de Chubacca para dar a luz. Ok. Así es. O sea, ella tomó como uno de los momentos más importante de la vida de una de la madre, de una madre, ¿verdad? Y se puso una máscara, se disfrazó de Chubacca. Ella dijo, solo porque seré madre no significa que tenga que madurar. Comentó Katie Streaker Cuddy en la grabación de su parto. Válida, válida. Entonces. Soy loca y qué. Señores, entonces, oigan, ella no solo lo dejó en el disfraz. En vez de lamentos dolorosos, porque era un parto natural, la mujer se escucha el lenguaje Wookiee. Ah, ok. O sea, tipo en Star Wars, así como, ella se entró en personajes, literalmente. No puede nada. Y la publicación de Facebook se ha vuelto totalmente viral. Así que ella sale gritando y hablando sus cosas y el bebé saliendo. Lo único que no salió una chubaquita. No salió. No, no. Debió, debió de buscar un disfraz al bebé para que. Ella lo quede vivo con un psicólogo para. Oremos por la niña. Sí, sí. Oremos por la niña. Todo. Señores, en Sudáfrica se ha puesto de moda una nueva, una nueva forma de, de hacer selfie, de llamar la atención, y es hacerse el muerto. ¿Cómo así? Se tiran en el suelo y se hacen pasar por una persona que falleció. No, eso no está bien. Señores, todo, a todo, no, todo, no, por todo no hay que el, todo no vale un like, señores. Por los likes no podemos hacer lo que sea, buscando like a la fuerza, señores. Hay mucha gente que vive en el suelo. Hay una prima mía que le hemos llamado la atención. ¿Por qué? Porque ella quiere subir fotos subjetivas. Pero de lejos. ¿En qué sentido? Pero contra el gobierno. Pero de la oposición. Que sexy, eso, la prima mía. Y le hemos dicho, no, no lo hagas, con tu rostro basta.